8 con 12 minutos. Vamos a otro tema sobre la decisión de Citi de vender Banamex a través de la Bolsa de Valores luego de no concretar ninguna oferta con quienes estuvieron negociando de forma directa. El presidente López Obrador aseguró que deberán pagar impuestos por esta operación, pues su gobierno dijo ya no es como los de antes. Así lo comento. Miren, aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras cuando se lleve a cabo van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes en que las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuestos. Lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup, simularon una venta en bolsa y no pagaron los impuestos. Pero esto porque había complicidad de los que vendieron Banamex. Cambiamos, cambiamos de tema.